Ay, qué haré si llegara la noche sin tu amor, aquí en mi soledad Sin un amor vacío estará mi corazón, me empiezo a llorar Que nadie ve nada, que nadie ve nada El amor que llegue ya tenemos que aclamar, no dejaré yo ir Veo pasar las horas y el Cesar y no llegó, y empiezo a llorar Y es que no vendrá, y es que no vendrá El amor que llegue ya tenemos que aclamar, no dejaré yo ir Veo pasar las horas y el Cesar y no llegó, y empiezo a llorar Y es que no vendrá, y es que no vendrá, y es que no vendrá Y es que no vendrá, y es que no vendrá